¿Carteles? eso como cojones suba aquí no 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Contenedor de inhibidores! ¡Joder! ¡Vamos a ver! No, de hecho no es igual 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 Es que no quiero bajar Si bajaba moría Lo que quería era subir Vale Contenedor de inhibidores cerca No, de hecho no es igual 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 Vale Uy, la ventaja Ya estoy Puede ser, puede ser Pues, yo ya te digo Esta versión Es bastante más fácil Que la que hemos estado haciendo esta tarde Que nos hemos hecho dos Porque aquí nos han salido simplemente dos En las de Por las tardes Salían Seis 24 de enero de 2023 Informe del SAI sobre el estado de la epidemia Lamento informar que las cifras de infección están subiendo No bajando La tasa de mortalidad en Europa ha aumentado de 45.000 casos por semana A 320.000 En Ucrania y Polonia El número de casos ha aumentado un 400% cada semana En Rusia y España los sistemas sanitarios están completamente desbordados A pesar de la movilización del ejército y el cierre de las fronteras A pesar de aplicar medidas de contención en las 20 ciudades más afectadas El protocolo está fallando Ahora tenemos que afrontar los hechos y admitir que ningún lugar es seguro Los militares rusos han comenzado una campaña de genocicio contra aquellos que se sospeche que están infectados Me duele decir lo que sigue Pero Hay pocas esperanzas de supervivencia para la mayoría de la población mundial actual Por lo tanto Desde el SAI debemos cambiar de posición Mirar con perspectiva Para evitar la extinción de la humanidad Acelerar nuestras acciones El tiempo es escaso Debemos centralizar los recursos Y empezar a operar en el centro de los acontecimientos Aumentar nuestros esfuerzos para conseguir una cura para la humanidad Empezar a tomar decisiones inmediatas Pero a la vez Y me tiembla la voz al decir esto Radicales Tienen que tener la pobre Tiago Todo esto es culpa de estar descalibidos Bueno, number 2 ¡Suscríbete! 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 ¿Y uno todavía? ¡Suscríbete! 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 Me parece raro que sea esa hiela… El juego es una de las cosas que conlleva. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!